en el Museo Nacional de Arqueología y Antropología e Historia del Perú. Mi saludo al Ingeniero César Sandoval Chaustegui, asesor principal del Rectorado de la Universidad Nacional de San Marcos. Mi saludo también al Ingeniero César Augusto Franco Torres, Director General del Centro Cultural de San Marcos. Al Dr. Jorge Silva Cifuentes, Licenciado en Arqueología por la Universidad Nacional de San Marcos y Director del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Mayor de San Marcos. También mi saludo al Licenciado Víctor Paredes Castro, que la semana pasada nos dio una charla, la primera conferencia sobre las expediciones de Julio Cetello. Y también mi saludo al Wilmer César Huizar Romero, arqueólogo del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y también un saludo a todos los presentes para esta segunda conferencia. Y dejo el uso de la palabra al señor Kisper. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a toda la concurrencia. Es un honor participar en esta actividad. La segunda y por ahora última conferencia organizada por el Patronato Cívico Cultural de Pueblo Libre, con la colaboración valiosísima de profesionales de mucha experiencia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y específicamente del Centro Cultural de la Universidad y del Museo de Arqueología. Muy bien. Primero vamos a contar con el saludo del señor Juan Yangali, si es que está presente. Es el gerente de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Pueblo Libre. Bueno, si no está, entonces ya pasamos a contar con la palabra de nuestros invitados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En primer lugar, vamos a escuchar el saludo del señor Jorge Silva Cifuentes, que estuvo hace dos semanas aquí también y formó parte de esa primera jornada que nos permitió explorar lo que Julio Cetello había investigado y había legado al Perú. Muy bien, señor Jorge Silva Cifuentes, director del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy buenas noches. Saludo también reiterando las palabras del señor Víctor Reyes Inca y también agradeciendo la invitación que nos ha hecho para ofrecer un breve saludo. Efectivamente, es nuestra segunda presentación. Bueno, además del saludo, quisiera ofrecerles algunos breves comentarios sobre las investigaciones que hizo Tello en Chavín de Huanta. Era comienzo de la década de 1960, cuando la Universidad Nacional Mayor de San Marcos publicó el libro Chavín, Cultura Matriz de la Civilización Andina, el doctor Julio Cetello Rojas. Y era un esperado tributo a su larga trayectoria como investigador y docente sanmarquino, interrumpida por su partida en 1947. Y es por eso que entre algunos objetivos la obra aspiraba poner de relieve el rol desempeñado por el doctor Tello en la investigación del pasado peruano, desde la arqueología y su importancia en el Perú de hoy. Efectivamente, en el año de 1922, el doctor Tello manifestó, y voy a citar, que mientras se ignore nuestra historia, no puede haber bienestar, solidaridad ni felicidad nacional. Este es un enunciado, parte de un escrito muy largo que se publicó en ese entonces y republicado en 1967 en el libro Páginas Escogidas del doctor Tello y cuya compilación y edición estuvo a cargo de Toribio Mejía Césped. De manera pues que el conocimiento y la herencia cultural era entendido como un componente fundamental en la construcción de un sentimiento o una memoria colectiva, y que contribuyera a fortalecer la concepción poco entendida al comienzo del siglo XX, inclusive en nuestros días, de lo que es un país. Y esta aspiración se expresó en sus numerosas publicaciones e intervenciones académicas y políticas, a la que se sumó su conocida concepción por la cual Chavín constituyó una civilización panandina con características inconfundibles, dijo el autor. Y esta calificación revelaba también que la definición de Chavín como civilización demostraba su singularidad, por un lado, y el empleo simultáneo de las artes e industrias más adelantadas, por otro. Pues, decía Tello, y citamos, son los que sitúan a Chavín en el primer plano de las civilizaciones andinas. Es decir, lo que Tello está haciendo, lo que Tello ofrece a través de sus publicaciones, no son solamente resultados de sus investigaciones puramente científicas, sino también parte, ¿no?, de un proyecto político que él tenía, ¿no? Recordemos en la década de 1920, 1910, por esos años, el indigenismo era una fuerza política muy importante. Y, asimismo, también debe hacerse hincapié en los planteamientos sobre el origen de la civilización en los Andes centrales, ¿no?, y el Perú. Para cuando Tello empezó a estudiar en el Antiguo Perú, tras su paso, ¿no?, por diversas universidades, ¿no?, del Norte y Europa, la mayor parte de la arqueología peruana se conocía a través de las civilizaciones de Maxule. Y si bien Tello, ¿no?, a diferencia de Ule, propuso, ¿no?, que el origen de la alta cultura provenía del Oriente peruano. También puso relieve, y esto es un escrito que apareció en 1924, ¿no?, la contribución de Maxule, porque a veces se tiende a pensar que, bueno, Tello no quería a Ule, ¿no?, que Tello lo despreciaba. Pero no, hay una serie de escritos donde él más bien reconoce su labor como investigador, ¿no?, y esto aparece en una de estas publicaciones, ¿no?, reconociendo la contribución de Ule en la iniciación del pasado precolombino, su conservación para la posteridad. Ambos coincidían realmente en este tema. Y Tello también estuvo, ¿no?, en la misma línea del pensamiento, toda vez que las reliquias del pasado peruano deben emplearse debidamente en la educación pública. Y estoy repitiendo textualmente lo que él ha escrito en 1924. Decía, las reliquias del pasado peruano deben emplearse debidamente en la educación pública, a fin de fortalecer la conciencia nacional, manteniendo vivo en la generación presente el sentimiento de dignidad étnica, basada en la noción de las grandes obras realizadas en lo petérito, para intensificar nuestra fe y confianza en las obras aún mayores que estamos obligados a realizar en el porvenir. Ya va a ser como 100 años que Tello dijo esto, ¿no?, estamos hablando del año 1924, ¿no? Faltan algunos añitos para ello. Es decir, su gran interés no solamente por conocer el antiguo Perú, sino también construir a partir de sus descubrimientos un sentimiento de identificación con los logros de las antiguas culturas perispánicas. Y asimismo creó, pues, la motivación para formar investigadores. Él dictaba el curso de arqueología peruana y arqueología desamericana a las 7 de la mañana, todos los días en la universidad, ¿no?, y bueno, 5 minutos después cerraba la puerta y nadie, quien llegaba a las 7 y 10, no podía ingresar y al salón, hubiera un profesor muy estricto, como se sabe, ¿no? En realidad, la obra de Tello y que Wilmer nos va a hacer una breve, una semblanza sobre el tema, yo quisiera nada más concluir este breve saludo señalando lo siguiente, ¿no? Chavín es una, como centro ceremonial, ¿no?, es una de las joyas arquitectónicas que tenemos en el Perú, ¿no? Bueno, está Machu Picchu, está Chanchan, ¿no?, está Huari, ¿no?, pero Chavín realmente es un gran centro, ¿no?, y vale la pena visitarlo, y si uno podría visitarlo todo el tiempo, sería mucho mejor, ¿no? Hay una serie de datos que se han descubierto ya luego, ¿no?, de que Tello nos dejó, en las décadas de 1970, 1980, ¿no?, hay información nueva, se está, se encontró evidencia que revelaba, pues, que no necesariamente todo viene de la selva, hay elementos que son propiamente de la sierra, propiamente costeños, lo que nos lleva, pues, a plantear, y con esto ya terminamos, que la civilización andina, así como existe una gran biodiversidad, la civilización andina surge también, ¿no?, de una gran diversidad cultural, y que eso la vemos hoy en el presente, ¿no?, tanto en el norte, el centro, el sur, y en el oeste, en la sierra y en la selva, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al doctor Jorge Silvas y Fuentes. Yo creo que es especialmente significativo que estemos aquí explorando el trabajo de un personaje extraordinario en la historia del Perú, que es Julio Cetello, en días en que el destino de la patria pareciera estar en las peores manos, que parecen ser de un país distinto al que vivió y experimentó Julio Cetello, es otra sociedad, es otra casi civilización, ¿no? Y justamente este tipo de actividades que estamos haciendo junto con San Marcos y con el apoyo de la Municipalidad de Poño Libre sirve para recordar que ha habido otro Perú, que no es el Perú que estamos viendo estos días, sino que es el Perú de Julio Cetello y de personajes de ese nivel, ¿no?, de esa valía. Digo esto como preámbulo porque justamente la ponencia que vamos a escuchar ahora es precisamente sobre el legado de Julio Cetello. Nuestro amigo Wilmer César Huiza Romero, arqueólogo del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, va a hablarnos sobre el Museo de Arqueología y Antropología de San Marcos como legado de Julio Cetello. Adelante. Muy buenas noches, gracias por la asistencia. Bueno, en esta oportunidad voy a poder expresar o comentar lo más breve posible sobre este largo trecho, en ese devenir histórico que ha tenido el Museo de Arqueología de la Universidad San Marcos en estos casi 100 años próximos a ser cumplidos. Bueno, la primera diapositiva, por favor. Bueno, podemos empezar mencionando los antecedentes o los fundamentos que pudieron generar la creación del Museo de San Marcos que ya se plantean desde 1918 en la universidad a fines del 18, los cuales son, por ejemplo, conocer la historia a través de la exploración y la investigación y difundir el conocimiento. Ahora, estos dos postulados comienzan a ser cristalizados a principios del 19, de enero a mayo, básicamente, con la primera expedición arqueológica a la Universidad San Marcos. Ante estos dos postulados, la universidad la cristaliza de esta manera. Genera una primera expedición a Ancash en 1919, dirigida por Julio Cetello. Siguiente, por favor. Ahora, esta primera etapa, podemos establecerla cuatro etapas aproximadamente, pero vamos a empezar con la primera, en este caso del 19 al 46, un lapso. ¿Cuáles podrían ser los, el origen de la fundación, en este caso del museo? Y el primero es, básicamente, la expedición a Ancash, que mencionamos hace un momento. Esta primera expedición al departamento de Ancash, acopia más de mil especímenes aproximadamente, alrededor de mil especímenes, sobre todo material lítico y cerámico, además fotos y textos, los cuales necesitan ser albergados en un lugar. Esto sirve de acicate, para que Cetello, en un consejo universitario, justifique la creación del museo, en la fecha que ven allí, el 21 de octubre de 1919, por el rector Javier Prado, con el acuerdo mencionado en el consejo universitario. El lugar en el cual empieza a funcionar el museo es, lo que sería el campanario de la Iglesia San Carlos, hoy Panteón de los Próceres, en el parque universitario, y poco a poco va expandiéndose al segundo nivel de lo que sería la Facultad de Letras en ese entonces, que hoy es el Centro Cultural San Marcos. El siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos una vista de lo que sería, la parte de la derecha es la Iglesia San Carlos, en la parte posterior es el campanario, y esa que comenzó a funcionar fue, digamos, el primer ambiente donde Cetello comenzó a trabajar en el museo. En la siguiente, esa es una vista de una revista, por ejemplo, Revista Variedades de 1919, es una entrevista que le hace Teófilo Castillo a Julio Cetello, una revista y hay una fotografía en la cual se establece cuál fue la disposición de los ambientes del museo con el material acopiado en la expedición que menciono al departamento de Anchorage. Ahí tenemos el arte lítico en la parte inferior y la cerámica en los estantes. Esa disposición es cuando el museo ya comienza a expandirse a los ambientes de la Facultad de Letras. Siguiente. Bueno, sobre las colecciones, ¿qué podemos mencionar? La colección o la expedición al departamento de Anchorage, que es la originaria para fundar el museo, compuesta por más de mil especímenes, arte lítico. Una de las piezas representativas, sobre todo, es el obelisco Tello, que vamos a ver también a continuación. Todo ese material conforma esta primera expedición realizada por Tello y auspiciada por la universidad. Ahora, vamos a tener una muestra del material en la siguiente, por favor. Bueno, esta es una vista de la fachada, donde se realizaron los trabajos arqueológicos, por Julio C. Tello en esa fecha. Y en la siguiente vamos a tener una muestra de los materiales o las colecciones de San Marcos que fueron recuperadas y depositadas en el museo en el XIX. En su mayoría, fragmentos de arte lítico Chavín. Una siguiente, por favor. Todas estas son parte de la publicación que realiza, publicación póstuma de Tello en 1960, Chavín Cultura Matriz. Siguiente. Hay una muestra de las colecciones de la universidad. Siguiente. La cabeza clava también. En la siguiente, por favor. También. En la parte de la derecha es una publicación de Antiguo Perú, cuando Tello también todavía estaba vivo, en 1929. En la siguiente, tenemos lo que sería el obelisco Tello, una representación al costado de un dibujo, encontrada en el XIX y es trasladada a la universidad, y comienza a ser exhibida en el descanso de la escalera que dirige al segundo nivel de la Facultad de Letras. En ese entonces, Facultad de Letras, hoy Centro Cultural San Marcos. En la siguiente, podemos tener una representación de, en este caso, Cerámica, que fue recuperada para las colecciones de la universidad. Recuay. Siguiente, por favor. Otra vista más de una publicación también. Y en otra... Bueno. Hasta ahí podemos tener un vistazo de lo que sería el componente de las colecciones de la expedición al Departamento de Antiguos. Ahora, la universidad, o en este caso el Museo de San Marcos, comienza o continúa aglutinando colecciones. De manera general, de tres maneras. Mediante expediciones, mediante compras y mediante donaciones. Estas tres variables son las formas mediante la cual el museo va generando e incrementando sus colecciones. Y un ejemplo de una donación, por ejemplo, es la colección del Museo Raimondi. Este museo había funcionado anteriormente en la Facultad de Medicina en San Fernando. Y parte, parte del Museo Raimondi, la colección del Museo Raimondi que fue comprada por el Estado en aproximadamente 1868, si no me equivoco. Y fue depositada en San Fernando. Pero una vez depositada en San Fernando, los recursos no habían sido suficientes para adaptar el museo totalmente. Por lo cual, quien se hacía cargo de la administración de esos materiales eran los estudiantes y los profesores de la Facultad de Medicina. Hasta que en 1921, ese material es cedido, la sección arqueológica, claro, que son de 411 especímenes, al Museo de la Universidad. Y las otras secciones, que eran geología, botánica, entre otros, fue cedido al Museo de Historia Natural Javier Prado. Ahora, seguimos, por favor. Bueno, ese es un ejemplo de la colección Raimondi, que también aparece en la publicación de Chavin Cultura Matriz. Bueno, siguiente. Bueno, la colección Tello, bueno, se establece a un grupo de 987 especímenes que Tello vende a la universidad, compuestos en su mayoría de material paracas, nazca y de parte de Bolivia también moche. Pero una característica de esta colección es que engloba una pieza característica. En la siguiente vista, por ejemplo, el manto blanco paracas, que hoy es exhibido en la universidad, se encontraba dentro de esta colección. Muy posiblemente fue adquirida a un coleccionista del Departamento de ICA, Enrique Mestanza, posiblemente. En la siguiente tenemos una vista también de otras piezas que componen esta colección, arte textil paracas en su mayoría, esclavina y un turbante. Ahora, estas piezas, tanto el manto como la esclavina y ese turbante que ven allí, al ser comprados a un coleccionista privado que probablemente lo adquiría de huaqueros, no presenta un contexto. A diferencia de la colección Chavin, esta no presenta un contexto arqueológico que nos pueda dar muchos más datos. Pero de por sí no deja de tener una relevancia en las sociedades prehispánicas. Siguiente, por favor. Bueno, nuestra siguiente colección es una expedición que realiza la Universidad al Valle de Asia y a Cañeta, en 1925. Lo relevante de esta colección es que se tiene una gran muestra de material tejido y fardos, sobre todo del Valle de Asia. Son alrededor de más de 300 especímenes que no fueron desenfartelados en su mayoría, sino fueron trabajados y luego voy a mencionar por qué no pudieron ser trabajados. Pero la relevancia de esta colección es que son datos y materiales que contienen un contexto arqueológico relevante para la Universidad. En la siguiente tenemos una muestra, esa es una foto de las excavaciones en el Valle de Asia. Y en otra más tenemos dibujos y acuarelas, porque recordemos que muchas veces la fotografía que existía era en blanco y negro y era necesario para Tello contar con acuarelistas y dibujantes que retrataran la policromía de los tejidos. En la siguiente, también tenemos, ese es un tejido en la parte derecha, a la izquierda que diga, que acompañaba o envolvía a los fardos funerarios procedentes del Valle de Asia. En una siguiente diapositiva podemos tener también una mención de una entrega de material de Ecuador proporcionada por el Museo Indiano de Nueva York, el Museo Indiano de Nueva York a San Marco. Compone también un material adquirido mediante donaciones, la colección Enrique Fracchia, compuesto por material cerámico y tejidos Nazca, sobre todo, donados por la viuda de este en 1936 al Museo de la Universidad. La colección de cráneos trepanados también de Tello, alrededor de 300 especiales aproximadamente. En la siguiente toma, bueno, es una muestra del material Nazca, que se encuentra actualmente en el museo, y en otra toma más, bueno, también más material de Nazca, para darnos una idea. Bueno, otra colección recolectada mediante expedición, compone la colección o la expedición arqueológica al Marañón, la cual fue auspiciada por el Museo de Arqueología, la Universidad San Marcos, y el señor Néstor Rockefeller, quien financió gran parte de la expedición. Ahora, lo relevante es que se descubren sitios representativos hoy en día, como Sechín, Mojeque, el Templo de Rural Marca también, y Chile, que vamos a ver colecciones a continuación. En la siguiente, por ejemplo, esa es una muestra de la colección lítica, que fue recuperada por la universidad, y en otra toma más, bueno, unas fotografías, que son materiales procedentes del Templo de Rural Marca. Ahora, en una siguiente, bueno, ahora, todos estos materiales que fueron aglutinándose por la universidad o por el museo de la universidad, iban teniendo una disposición en el segundo nivel de la entonces Facultad de Letras, como podemos ver, era la forma como se disponían las colecciones, era una especie de museo depósito, como podemos apreciar. En la siguiente, por favor, también, también. Estas son tomas y vistas de hasta antes de 1946, antes de 1946, es lo que podemos aproximar que tienen que haber sido las tomas por la siguiente razón. Ahora, en la segunda etapa que tiene el museo, del 46 a 1956, ocurre por el terremoto de 1940, que ocurre en el 40, deja gran daño en Lima y Callao, y en el museo el daño es estructural y también la pérdida de algunas vitrinas. Además, también en el 45, tiempo después, las nuevas políticas culturales de gobierno, mediante la ley 10.555, establece la federación del museo de la universidad al entonces Museo Nacional de Antropología y Arqueología en el local de la Magdalena Vieja, hoy Museo Nacional de Podería. Siguiente. Bueno, es una vista del comercio del terremoto. Y en otra toma. Bueno, ahora, estos dos puntos, tanto el terremoto, que causó un daño estructural al museo, imposibilitando su funcionamiento, ya Tello lo menciona al rectorado desde 1943, Tello viene en el 43, le menciona al rector, el museo no puede seguir funcionando aquí, necesito salvaguardar las colecciones. Bueno, mencionamos también que se realiza la federación del museo en el 45, y en el 46, finalmente, la totalidad de las colecciones del museo de la universidad, ascendentes a la fecha mencionada, de 14.497 ítems. Hago énfasis en ítems, porque revisando el inventario, hemos podido establecer que en un ítem puede haber más de un espécimen. Eso es lo que sucede. Ahora, además, se trasladan réplicas, se trasladan mobiliario en su totalidad, todo el museo en su totalidad es trasladado al hoy Museo Nacional de Antropología de Pueblo Libre. Siguiente. Bueno, ahí tenemos una vista. Y la siguiente, que es positiva. Bueno, ¿qué ocurre con el museo luego de que es trasladado al Museo Nacional de Pueblo Libre? Bien, un año después, en el 47, Tello fallece y la dirección cae bajo los hombros de Rebeca Carrión Cachot, la cual manifiesta al rectorado en informes que la dirección menciona que la tercera parte, o la dos, menciona primero, a ver, al asumir ahí el cargo, menciona al rectorado la cantidad de piezas que se trasladaron en informes, 14.497 piezas, menciona además que ya en ese año, en el 47, las colecciones ya comienzan a ser exhibidas en conjunto con el acervo del Museo Nacional, según la temática que se establezca, claro, y la clasificación cultural, pero de una manera diferenciada de las colecciones, de una manera diferenciada, conjunta, en conjunto, pero de una manera distinta. Ahora, además, también el museo continúa al mando de Rebeca con expediciones, expediciones nuevas e incrementando el acervo del museo mientras funcionaba en Pueblo Libre. Por ejemplo, en el 53, menciona que las colecciones se han incrementado mediante las expediciones a Wilcabuahura, Cañete y Chancal. Además, menciona que la tercera parte de la totalidad es expuesta. El Museo de San Marcos exponía 3.000 piezas aproximadamente, mientras que las otras dos terceras partes eran sometidas a trabajos de conservación y restauración. Esa es un poco la etapa poco conocida cuando el museo funcionaba aquí en Pueblo Libre. Siguiente. Ahora, eso es lo que mencionamos. Se encuentran expuestas la tercera parte, que son 303.491 piezas, por ejemplo. El resto de las colecciones, como mencionaba, eran sometidas a conservación y restauración. Las colecciones en 1946 fueron 14.497, pero mediante expediciones hasta 1953 se incrementaron a 14.932. Es decir, el Museo de San Marcos, una vez trasladado aquí, no cesó en funcionar. Y no cesó en funcionar de una manera conjunta con Pueblo Libre, pero también a su vez de una manera diferenciada. Ahora, en una siguiente diapositiva podemos establecer o mencionar un tanto en la tercera etapa. Que en el año de 1956, cuando el museo, o a solicitud de Luis Balcarce, que era director del Instituto de Antropología de la Universidad, solicita que el museo, o las colecciones del museo, retorne a San Marcos para refundar el museo. Ante estas solicitudes, recibe buena recepción por parte del gobierno y por parte del entonces director Jorge Semuey. Consiguiendo el traslado de parte de las colecciones, menciono parte, porque el local que había sido destinado para refundar el museo era en el Girón Busco 65660, el calle Samudio, que se encuentra donde funciona ahora el mercado central por allí. Se trataba de un lugar estrecho, por lo cual los 14.000 bienes no pudieron ser trasladados. Sino solamente un 40% aproximadamente. Como mencionamos abajo, 4.377 especímenes fueron los que pudieron ser recuperados por un tema de espacio, en este caso. En la siguiente diapositiva, podemos mencionar una vista actual del ambiente, que son galerías comerciales actualmente. Y continuamos. Bueno, ¿cuáles son las acciones que comienza a realizar el museo? Ya Tello había fallecido, pero Valcárcel y José Matosmar toman la batuta. Jóvenes estudiantes, también de arqueología, eran como Luis Lumbreras, Tocha Bonavía, Ramiro Matos, Isabel Flores. Jóvenes arqueólogos para esa fecha comenzaron a ser parte de nuevas expediciones que comienza a realizar el museo a partir de 1957 y 58, sobre todo a la Sierra Central, parte de Huancabénica. En la siguiente, además, se realiza un convenio con la Comisión Fulbright, Proyecto Costa Peruana, donde llegan arqueólogos norteamericanos jóvenes para realizar investigaciones en la costa nacional y son acompañados por estos jóvenes estudiantes, arqueólogos, como Luis Lumbreras, Tocha Bonavía, Ramiro Matos, entre otros. Es la formación de los primeros, la primera generación de arqueólogos, en este caso, en el Perú. Se inicia en 1966 el proyecto de investigaciones, perdón, de investigación arqueológica Chavín de Huanta, con el Patronato de Arqueología y la Corporación del Santa, dirigida por Luis Lumbreras y Hermana Matos, la cual abarca, sobre todo, trabajos en la Galería de las Oprendas, congregando una gran colección de cerámica para la universidad. Siguiente. Ahora, luego, ya para el año 69, los ambientes del entonces Girón-Cusco habían sido ya destinados a otras dependencias, por lo cual, ya no podía sostenerse el museo en ese ambiente y es trasladado al hoy Centro Cultural San Marcos, la Casona de San Marcos. Y una vez instalado el 21 de octubre de 1969, ese es el día que es inaugurado o refundado el museo en el Centro Cultural, comienza también a realizarse excavaciones en la Huaca San Marcos por Rosa Fung en el 69, además de continuar incrementando las colecciones mediante oraciones como, bueno, Anés Garbosa y de Taíno, Ana María Soldi, César Rodríguez Raceto en su mayoría, donaciones de cerámica Nazca y Mochi en su mayoría. En una siguiente diapositiva donamos una vista del actual Centro Cultural San Marcos y en otra más. Bueno, luego ya dando un salto un poco para avanzar, en los años 90, fines del 90, principios del año 2000 comienza a restaurarse la Casona de San Marcos. Comienza la restauración con AESIC, Agencia de Educación Española, junto a la Universidad de Nueva York. lo cual comienza a remodelar los ambientes y destinar para las dependencias del Centro Cultural. Es así que en 2004 el museo comienza a tener los ambientes que tienen la actualidad, los depósitos a dos niveles y un gabinete para trabajos. Además, se gana un concurso con el Manto Blanco Paracas, el concurso de cooperación española realizado por la Embajada Norteamericana, lo cual permite generar unos ingresos para poder trabajar en la conservación del manto e implementar accesorios como mantotecas e insumos para la conservación de los materiales. Una siguiente. Bueno, lo de los nuevos ambientes, como mencionaba. Bueno, se continúa con las publicaciones del Archivo Tello y las revistas Arqueología y Sociedad. Bueno, se continúa con las muestras expositivas evidentemente con el material con el que se contaba en la universidad. Bueno, en la parte de la izquierda eso es una fotografía del 2004, 2005 posiblemente, que es cuando empieza a usarse los nuevos ambientes de los nuevos depósitos en plena organización. Pero ha sido un trabajo arduo de casi 10 años a 14 años con mucho personal que quizá ya no esté en el museo, pero ha sido de gran aporte y nos permite continuar, porque es un trabajo que aún se continúa en las fotografías de la derecha, a condicionar, trabajar, conocer y registrar el material. Porque todos los movimientos que les he mencionado de casi 100 años de las colecciones de una CDA, B, implica un riesgo para una colección, el cual siempre es la descontextualización y en los trabajos que se han venido realizando hace 10 años precisamente es abordar ese problema, contextualizar la mayor cantidad de bienes posibles. Una siguiente vista, bueno, ese es un ejemplo de las exposiciones que se han venido realizando durante casi 10 años y en una vista más es la exposición actual que se tiene hace unos años sobre el manto blanco Paracas y el acervo de la colección Paracas entregada por Teiro a la universidad como había mencionado al principio. Bueno, eso sería todo y gracias por escuchar. Gracias. Muy bien, muchas gracias al arqueólogo Wilmer César Huiza Romero del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que nos ha presentado el tema el Museo de Arqueología y Antropología de San Marcos como legado de Julio C.T. Ahora vamos a leer las preguntas que ustedes tengan a bien hacer por escrito en los papeles que se les ha entregado. A ver, mientras recibimos las preguntas por escrito